Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta. El día de hoy vamos a hablar un poquito más acerca del pie diabético, una de las complicaciones más importantes de esta enfermedad, afectando a millones de personas en el mundo y, por supuesto, también en México, en donde tenemos un riesgo tan elevado de esta enfermedad en particular. Recordarán que ya revisamos la clase de diabetes, en la que hablamos mucho más de generalidades de la enfermedad. Les dejo el enlace en la parte de arriba para que puedan checar el video y aprender todo lo que ya habíamos mencionado de diabetes. Pero recordarán que en ese video de diabetes mencionamos que el paciente diabético a largo plazo va a tener principalmente cuatro grandes alteraciones. Va a tener una macroangiopatía, es decir, las grandes arterias de su cuerpo se empiezan a tapar, incluyendo, por supuesto, la arteria de las extremidades inferiores. Tiene una microangiopatía en la cual los pequeños vasos, específicamente los capilares, también se tapan por disfunción vascular y otras cosas que ya comentamos. Eso hace que muchos de los pequeños vasos ya no lleven sangre, en este caso, al pie. Van a tener neuropatía, lo que puede causar tanto alteraciones motoras, es decir, ya no movemos el pie igual de bien de lo que lo movíamos antes y eso lleva con el tiempo incluso a deformidades en la extremidad, ya que las partes que tienen hueso del pie, o donde el hueso está más protruido, porque todo el pie tiene hueso, estén mucho más expuestas a puntos de presión y a que se empiece a generar daño en esa área. Y, por supuesto, si no está llegando la sangre, pues empieza a generarse una úlcera en ese sitio. Y, finalmente, otra característica de los pacientes diabéticos mal controlados, es que tienen inmunosupresión, es decir, su sistema inmunológico no funciona de una manera adecuada, lo que, por supuesto, lleva a que si llega una bacteria o si llega una úlcera y se abre, pues sea mucho más probable que las bacterias colonicen o incluso algún otro patógeno y entonces se complique ya la úlcera con una infección. Entonces, estas cuatro cosas que ya habíamos mencionado van a ser las pilares sobre los cuales se va a generar la úlcera del pie diabético y que, si no la controlamos de manera oportuna, puede llevar a que el paciente pierda su pie, porque ya es imposible sanar esa herida, porque no le llega sangre, porque no logramos controlar las infecciones y porque el paciente ni siquiera siente ni puede mover el pie de una manera adecuada para componerse. ¿Qué es ese va a ser el último punto? El hecho de que el paciente no sienta porque tiene la neuropatía sensitiva, nos va a llevar a que no se atienda a las úlceras de manera adecuada y a tiempo. Entonces, el riesgo de desarrollar úlceras en el pie, y específicamente en los pacientes con diabetes, ya sea tipo 1 o tipo 2, porque ambos tienen un riesgo elevado de desarrollar úlceras, es más o menos del 25%. Es decir, uno de cada cuatro pacientes va a tener este tipo de úlceras en sus pies, por lo cual es una gran causa de mortalidad y de morbilidad. De hecho, en Estados Unidos, por ejemplo, que es donde más tenemos datos, dos terceras partes de las amputaciones no traumáticas, es decir, que no son resultado de un accidente de coche o de algún otro trauma, son debido a este pie diabético que ya no hay nada que le podamos hacer para recuperar este pie. Y por supuesto, si no quitamos ese pie ya infectado muchas veces, esto puede llevar a una osteomielitis, es decir, que el hueso ya esté infectado, y que la infección se vaya a otros huesos, hasta que por supuesto causa una sepsis, que también ya vimos en videos anteriores. Y por supuesto, sabemos que una vez que el paciente desarrolla sepsis, es muy difícil recuperarlo. Probablemente morirá, especialmente si tiene el antecedente de diabetes. Este par de observaciones, el hecho de que sea tan frecuente y de que cause tan frecuentemente amputaciones, pues nos dice que el diagnóstico oportuno y el tratamiento oportuno son extremadamente importantes. Y como en muchas patologías, vamos a ver que si es muy sencillo, es decir, si va empezando, cualquier médico, es decir, desde los médicos de primer contacto o incluso personal de salud no médico, puede atender este tipo de úlceras de pie diabético si están bien entrenados. Mientras que cuando están más avanzadas, debido al riesgo que tienen de que ya no llegue sangre al pie y de que tengan infecciones, ya necesitamos un grupo de especialistas en la materia atendiendo a este paciente. Desde cirujanos generales, cirujanos cardiovasculares, infectólogos, endocrinólogos, evidentemente, etc. Ahora, como estábamos mencionando, los pilares sobre los que se asienta la enfermedad son pérdida de sensibilidad por neuropatía diabética, es decir, no siente y entonces se lesiona y esa lesión progresa porque no le duele y entonces no se cuida ese pie, además de la pérdida motora de estos mismos nervios y entonces eso lleva a deformidades en el pie. También el exceso de peso, por supuesto, no ayuda. El trauma que estábamos mencionando, la infección por la inmunosupresión que tienen estos pacientes y la isquemia crónica por la presencia de enfermedad arterial periférica que ocasionan, además, que el tejido tenga mayor dificultad para cicatrizar. No solamente va a tener su úlcera, sino que esta úlcera que no siente que no se está cuidando porque no la percibe, va a tardar mucho tiempo en repararse y va a dar mucho pie a que se infecte porque no tenemos el sistema inmunológico. Ahora, ¿qué tenemos que hacer cuando nos llega un paciente diabético? Por supuesto, lo primero que tenemos que hacer, junto con el abordaje integral de revisarle riñones, ojos, la glucosa, etc., tenemos que revisarle sus pies. Siempre en cada consulta deberíamos estar checando los pies de un paciente diabético y darle recomendaciones para que no vaya a tener este tipo de enfermedad. Entonces, ya que le estamos revisando el pie, la primera evaluación o lo primero que tenemos que hacer ahí es la evaluación clínica de la extensión y la profundidad de la úlcera y la presencia de isquemia o de infección para establecer el mejor tratamiento posible. No es lo mismo una úlcera que va empezando que una que tiene más extensión y más profundidad y ya está llegando al tendón, por ejemplo. Y no es lo mismo una úlcera, por avanzada que esté, que no tiene infección, a una que vemos que está muy avanzada y que ya tiene infección. Son pronósticos diferentes. Y entonces, como hay tantas variables, existen diferentes herramientas que nos ayudan para categorizar ese tipo de lesiones, de las cuales la más utilizada es la clasificación de la Universidad de Texas. Y esta clasificación de la Universidad de Texas es el primer sistema validado, que de hecho deriva de un sistema que ya se utilizaba antes, que es la clasificación de Wagner, que se usó por mucho tiempo. Y vamos a tener que en esta clasificación hay cuatro grados y cuatro estadios. Y por supuesto, se pueden mezclar diferentes grados con diferentes estadios, teniendo de nuevo pronósticos diferentes. Entonces, hablando de los grados, el grado cero es una lesión pre- o post-ulcerativa, es decir, tuvo su úlcera, se le dio un tratamiento adecuado y mejora esa úlcera. Ese tejido, por supuesto, sigue estando en riesgo porque tiene todos los factores de riesgo, es decir, ahí está el punto de contacto, no lo está sintiendo bien, no se cuidó porque no se revisaba y no todo. Entonces, ese punto de una lesión pre- o post-ulcerativa, es decir, va empezando o ya la reparamos, pues es un punto de mucho riesgo para desarrollar una lesión en el futuro. Vamos a ver más adelante qué tan frecuente es esto. Grado uno. Es decir, vemos y ya se comió todo el espesor de la piel. Ya no tiene nada de piel. Eso es una úlcera superficial, cuando solo la piel es la comprometida. Si revisamos, si evidentemente hay eritema, es decir, está rojo, a lo mejor está inflamado, eso es una lesión pre-ulcerativa porque todavía no está comprometida la piel. El grado dos es una úlcera que llega hasta el tendón o la cápsula, es decir, lo revisamos y podemos ver a simple vista el tendón que está abajo de la piel o la cápsula de alguna articulación. Por supuesto, esto ya es un riesgo mucho mayor porque si se llegara a infectar, se nos infecta esa articulación y es de un manejo mucho más complicado. Y, por supuesto, si pierde la articulación, pues pierde completamente esa extremidad. Finalmente tenemos el grado tres. Esta llega hasta el hueso o ya hasta la articulación, es decir, atraviesa la cápsula y ya está en la articulación. Esas articulaciones pueden ser desde las metatarsianas hasta las del talón. Estos son los diferentes grados y, de nuevo, mientras más avanzado está, pues más complicada está esa úlcera y más probable es que tengamos que recurrir a una terapia avanzada como una cirugía de revascularización o directamente una amputación. Por otro lado, tenemos los estadios. El estadio A es, por supuesto, una lesión que no tiene ni infección ni isquemia. Aquí el mejor nivel que nosotros podemos tener es grado cero, estadio A, o grado uno, estadio A. El estadio B ya presenta una infección. Por supuesto, siempre que tenemos un estadio B, vamos a requerir de utilizar algún antibiótico para controlar esa infección porque el sistema inmune del paciente diabético sabemos que no logrará controlar esa infección solo. El siguiente es el estadio C, que esto es solamente presenta isquemia, no presenta infección. Entonces, aquí podemos ver que no hay ya una vascularización hacia el tejido, lo cual hará muy difícil que se regenere y que cicatrice y también complica mucho más la respuesta inmunológica de la úlcera. Y finalmente, el estadio D, que por supuesto es infección e isquemia, de lo peor que podemos tener en las úlceras de pie diabético. Entonces, vamos a evaluar la úlcera de nuestros pacientes, la vamos a medir, ver qué tan profunda es y qué tanta superficie abarca y vamos a medirla con esta categoría o este sistema de la Universidad de Texas para saber qué tan complicado está el asunto. Si mi paciente tiene un grado 1 estadio A, es decir, una úlcera que es superficial y que no tiene infección y que no tiene isquemia, se puede hacer el tratamiento en la clínica o de forma ambulatoria y consiste en debridar la herida, es decir, todo el tejido muerto que encontremos lo tenemos que quitar. Si no hay tejido muerto, ya lo limpiamos, simplemente es hacer lavado de la herida, que esté bien limpia y en caso de no poder hacer debridamiento, se pueden usar hidrogeles autolíticos, que justamente nos van a ayudar a quitar todos estos residuos muertos que tendríamos en la lesión. Evidentemente, vamos a necesitar que el paciente todos los días se haga sus curaciones, es decir, limpiar la herida, ver que esté limpia, ver que los factores de riesgo los minimice. Y en esta misma minimización de riesgo que deben tener los pacientes diabéticos, podemos aprovechar para darle consejos al paciente de qué debería hacer para cuidar ese pie. Por supuesto, tiene que usar los zapatos más cómodos posibles, tiene que revisarse absolutamente todos los días sus pies descubiertos y cada parte de su pie para ver que no esté desarrollando úlceras. Si empieza con lesiones, tiene que ver si el zapato le está lastimando, si tiene algún problema con su pie. Y por supuesto, lo más importante de todo, necesita controlar su diabetes. Necesita tener un nivel de glucosa mucho menor y de hemoglobina glucosilada mucho menor de lo que tiene en ese momento, porque por más que se haga tratamiento en el pie, si no se controla el azúcar en la sangre, no se va a controlar la úlcera por pie diabético. Ahora, si tenemos un paciente que tiene un grado 1 a 3, es decir, cualquier nivel de úlcera, pero en estadio B, o sea, con una infección, necesitamos, como estábamos mencionando, manejarlo también con tratamiento antibiótico. Que por supuesto, va a ir variando dependiendo de la profundidad y la severidad de ese pie diabético. Y por supuesto, continuar con el desbridamiento, que es de nuevo esencial para evitar infecciones y facilitar un poco que se repare ese tejido. Si es una úlcera que ya es más avanzada, necesitamos que el desbridamiento debe tener interconsulta con cirugía, que son los que mejor pueden evaluar la viabilidad del tejido y hacer también interconsultas, por ejemplo, con cirugía subespecializada, como es la cirugía vascular. Más o menos la mitad de los pacientes que tienen pie diabético van a tener algún grado de isquemia, porque de nuevo, es parte de la fisiopatología de la diabetes, ir cerrando arterias por todos lados. Entonces, le va a faltar sangre a ese pie. Entonces, muchos de ellos van a tener, no solo estadio B, sino que pueden tener estadio C o incluso estadio D, que es con isquemia o con isquemia más infección. Por lo tanto, además de la terapia antimicrobiana, si es que tuviera una infección, debemos consultar o debemos tener la presencia de un cirujano vascular para que evalúe de manera temprana si ese paciente es candidato a revascularización. Y esto puede esencialmente salvarle el pie a algunos pacientes diabéticos, porque podemos, de los vasos que ya tiene cerrados, cambiarlo por un vaso que todavía funcione y esté abierto. Y al recuperar el flujo sanguíneo, por supuesto, mejora la cicatrización que se cierre la herida y la respuesta inmunológica contra las infecciones que tenemos presentes. Aunque, como decíamos, en los pacientes que tienen de grado 1 a 3, pero estadio D, es decir, tanto infección como amputación, el riesgo de una amputación es muy elevado, porque si ya no está llegando sangre y además tienes una infección, no puedes insertar nuevos vasos sanguíneos porque la infección se los come y de la misma manera no puedes dar antibióticos porque no van a llegar porque tienen que llegar a través de la sangre. Entonces, un paciente que tiene un estadio D es de mal pronóstico y debemos preparar al paciente también para ese tipo de desenlaces. Tenemos que informarle desde que estamos empezando esa evaluación que las oportunidades de salvar ese pie son realmente malas y prepararlo psicológicamente para una posible amputación, aunque por supuesto hacer todo el protocolo e intentar siempre que se pueda salvar a ese pie y esa extremidad. Para el manejo de estos mismos casos difíciles, la evidencia actual sí sugiere el uso de presión negativa, lo cual es un nivel de evidencia grado 2A, aunque es evidencia científica que apenas se está construyendo. Y por supuesto, siempre necesitamos retirar absolutamente todo el tejido necrótico o hueso infectado. Es decir, si nosotros encontramos que ya se está incluso tomando huesos de la pierna, pues tendremos que hacer una amputación mucho más arriba y quitarle más parte de sus huesos o de su pierna a estos pacientes. Pero no podemos permitir que se quede nada del hueso infectado porque si se queda el hueso infectado, se propaga la infección, de nuevo desarrollamos sepsis, que los pacientes diabéticos son candidatos muy, muy fáciles para estas bacterias y para desarrollar sepsis. Entonces, para proteger sus vidas necesitamos quitar más de esa extremidad. Ahora, una vez que le dimos el tratamiento a este paciente y el paciente ha sanado de su úlcera, ya sea porque lo tuvimos que amputar o idealmente porque no lo tuvimos que amputar, el riesgo de que ese paciente, si sigue con ese pie, vuelva a desarrollar una úlcera en el mismo sitio o en un sitio similar es del 40% en el primer año. Cuando nos vamos a los tres primeros años es del 66% y a los cinco años siguientes es el 75% de los pacientes. Es decir, prácticamente ocho de cada diez pacientes, siete y medio, van a volver a desarrollar una úlcera en ese mismo pie. Lo que de nuevo nos obliga a tener medidas de prevención, tanto de educar al paciente como de que ese paciente siga asistiendo cada seis meses para volver a evaluar ese pie y darle de nuevo educación a este paciente. Bien, espero le hayan entendido todo a esto. Después haremos otro video enfocándonos en pie diabético, mucho más enfocado a pacientes y a estas estrategias de prevención. Sin embargo, quería hablar un poquito de la escala de la Universidad de Texas y de cómo podemos evaluar a estos pacientes y con qué otros especialistas tenemos que hablar para darles la mejor atención a estos pacientes. Como siempre, si tienen alguna duda, no olviden dejarla en los comentarios. Agradezco muchísimo a todos los miembros de este canal que asumimos muchísimos y a todos los miembros de PAPSOR que nos apoyan bastante para seguir subiendo este contenido. Agradezco también mucho a nuestro escritor médico, el Dr. Fernando Espino Salida que me ayudó a hacer el texto de este video y como siempre, ayúdenos a cambiar el mundo, compartan la información. y a todos los miembros de PAPSOR que nos apoyen a hacer la información. y a todos los miembros de PAPSOR que nos apoyen a hacer la información. la información.